¡Hola a todos! Bienvenidos a Down Gameplay Hemos vuelto chicos, estamos aquí Five Nights at Freddy's Nueva partida Freddy Fazbear Pizza Se busca Alguien que monitoree las cámaras Que se ocupe de los animatrónicos Un guardia De seguridad Escuchemos Al tipo del telefono muy muy importante Y además me pone los pelos de punta Recordar todo esto Ok Oficina Como veis gráficamente es el mas Sencillo Y aquí en las cámaras podemos ver ya a Bonnie chica A Freddy Aquí tenemos a Bonnie, a Chica Y a Freddy Y aquí esta Foxy en la Pilot Cove Escuchemos mientras veo todo esto I wanted to record a message for you To help you get settled in on your first night I actually worked in that office before you I'm finishing up my last week now As a matter of fact So I know it can be a bit overwhelming But I'm here to tell you There's nothing to worry about And you'll be fine So Let's just focus On getting through your first night Ok Let's see First There's an introductory reading From the company That I'm supposed to read And it's kind of illegal Dave you know Um Welcome to Freddy Fazbear's Pizza He's reading He's reading Todo Lo que tiene que leer De forma legal No son responsables de Cualquier daño Desaparición Etc Ya se lavan las manos Por si Pasan algo Con los animatronicos Bla 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 I know But there's really nothing to worry about Está cantando Foxy If I was forced to sing Those same stupid songs for twenty years I never got a bath I probably be a bit irritable at night too That's why I love ella These characters hold a special place In the hearts of children We need to show them A little respect Alright Ok Ok These characters hold a special place In the hearts of children Ok Dice mucho del día 2, como que se nos va a complicar en el día 2 sobre todo Si te suceden a ver después de horas probablemente no te reconocen como una persona Probablemente te verán como un endoskeleton metal sin su postura Ahora, ya que esto es contra las reglas de Freddy Fazbear's Pizza, probablemente te intentará forciéndote dentro de un vestido de Freddy Fazbear's Ahí habla de que te pueden meter dentro de un traje de animatrónico Es una referencia total a SpinTrap creo yo Como sabéis lo que pasa aquí es después de lo que pasa en Final Fantasy 2, está movido en el tiempo No cierran las puertas si no es necesario Buenas noches tipo de teléfono, muchas gracias y ahora ya empiezan a moverse chicos Bueno lo más importante en Final Fantasy 1 es la energía, la tenemos abajo a la izquierda, 70% de energía He gastado más de lo normal en una noche 1 porque he estado aquí trasteando un poquito Tenemos luz a la izquierda, luz a la derecha, cerrar puerta a la izquierda, cerrar puerta a la derecha Por la derecha vienen Freddy y Bonnie, sobre todo Bonnie y Freddy si lo vas mirando en la cámara No va a ser mucho problema, incluso hasta la noche 6 se le puede controlar siempre y cuando estemos mirándolo en la cámara Y algo muy parecido ocurre con Foxy, Foxy está en su Pilot Cove, se va moviendo, cuanto más tardase en mirarlo, más se mueve Claro, si estás muy pendiente de Foxy se le puede colar chica y Bonnie Así que hay que estar también con mucho cuidado de, cada vez que vengamos a la oficina Luz, luz, irnos a ver a Freddy, ya saben, está moviendo Bonnie Irnos a ver a Foxy, Bonnie ya está por aquí, fijaos Se ha ido a la cámara número 5 que es el backstage Bueno, en este caso sabemos que podemos controlarlo bastante bien, sí que intentará algún ataque seguro O sea, a las 13 de la mañana, el tiempo pasa un poquito más lento que en otros juegos Por lo que puedo sentir así de primera instancia Ese es Foxy cantando Aún habrá gente que no conocerá este juego Bueno, pues si no lo conocíais, que sepáis que Final Fantasy 1 es un auténtico juegazo Ya está en el pasillo, ¿vale? Veis a Bonnie ya está en el pasillo Normalmente, ahora podemos mirarlo, pero normalmente no vamos a poder mirar Para nada Ahí se mueve Ya está al lado, así que nos va a atacar enseguida Su siguiente movimiento ya va a ser un ataque Ah, ah, ahí está, atención Le cerramos, ¿ok? ¿Y cómo sabemos cuándo se va Bonnie? Pues cuando se vaya la luz esta O sea, cuando aparezca de nuevo la luz, porque se ven ahí las orejitas, ¿vale? Entonces tenemos aquí a Chica y Freddy tranquilamente Foxy todavía no se ha movido ni un ápice Y Bonnie se acaba de ir Así que ya está, comprobado, Bonnie se ha ido Ha vuelto, no, ha vuelto a la cámara 5, al backstage Están en los modelos de Final Fantasy 1 impresionantes, de verdad, ¿eh? Están muy, muy chulos Después de tantos años, sí que creo que Final Fantasy 1 ya no es tan difícil Como creíamos entonces cuando salió Pero porque han pasado años, claro Pero entonces sí que lo veía un juego muy, muy complicado Si salía ese Golden Freddy, que también ahí está Hay que irse rápidamente a las cámaras Hay también aquí un easter egg de vez en cuando ¿Vale? ¿Pasa algo? ¿Escucháis, no? Las interferencias Vale No se mueve nadie, Foxy tampoco Parece que Bonnie quiere acercarse Pero no estoy seguro Está en la cámara 3, en el Super Closet Donde están la escoba Y la fregona Creo que eso es una fregona, no lo sé Miradlo, ¿eh? Eh, viene No sé si viene ya aquí Sí Uy, me ha asustado y todo, ¿eh? Sigue teniendo ese toque de dar miedo 38% de energía ¿Veis lo que pasa? 4 de la mañana Y no tengo mucha energía Y es noche 1, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso Sí que se está moviendo Está en la cocina Parecía estar en la cocina al menos Sí ¿La escucháis, no? Está en la cocina ahora mismo Y Bonnie Está en la cámara 1B Que es la de... Eh... las mesas Del restaurante Foxy no se mueve Está tranquilito Creo que hasta la noche 3 no se movía Y Freddy lo mismo Freddy es muy tranquilo O sea, no es un animatrónico Que sea demasiado activo Las camas Había que estar solamente con estos dos Para que no se moviesen Pero bueno En la noche 1 sí que podemos Echarle un vistazo A Bonnie Y a Chica Bonnie que sigue aquí en la 1B En la dining area Y Chica Que sigue en la cocina Tasteando ¿Veis? Ahora también entiendo mejor las pistas La chica ha dejado de hacer ruido Eso no es bueno Eso no es bueno porque eso significa Que se ha movido Ah no, sigue, sigue en la cocina El que se ha movido es Bonnie Está ahí Está en el pasillo izquierdo ¿Vale? Se ve una sombrita No se ve mucho pero ¿Y Chica? Eh, eh, pasos De nuevo Vale, sigue, ahora está en el supli closet Y a Chica no la veo Es mi, es mi Chica está aquí, en las 7 En los baños Ahí está Chica Cuidado con Bonnie que puede que esté aquí Lo sabía Me han detenido mucho buscando a Chica Que sigue aquí Y en ese momento Bonnie se me ha acercado Y ahí va a matarme, eh Ya se me iba a colar Otra cosa que se puede hacer cuando se colan Y ya sabes que no puedes irte Que no puedes cerrar la puerta Es quedarte en la oficina Porque te matan cuando te pasan las cámaras de nuevo Vale, ahí está Bonnie Perfecto 12% Chica se ha movido Y 6 de la mañana Hemos completado la primera noche de FNAF 1 Habéis visto cuál es el gran problema, no? La energía Solo me quedaba un... 12% 11% Era la noche 1 No se puede 1 Estar demasiado tiempo en las cámaras Ni cerrar demasiado tiempo Las puertas Noche 2 Escuchemos la llamada del tipo del teléfono Mientras empezamos a repetir ya Esto, vale? Mientras lo veamos ahí pues Intentaremos no gastar mucho Piu, 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 piu Dime tipo del teléfono Hello Hello Se movió Bonnie No está bien ¿Verdad? 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 No está ya También quiero enfocar la importancia de usar las luces de puerta. Hay lugares blindes en tu cámara y esos lugares tienen que estar justo fuera de tu puerta. Así que si no encuentras algo o alguien en tus cámaras, asegúrate de ver las luces de puerta. Puedes solo tener unos segundos para reaccionar. No que estés en ningún peligro, por supuesto. Se ha movido. Ahí está, pasillo. También, vea el botón en Pirate Cove de tiempo a tiempo. El personaje en allí parece un único y luego se vuelve más activo. Las cámaras restan en un largo periodo de tiempo. Creo que no me gusta estar mirando. No sé. En todos modos, seguro que tienes todo está en control. Hablamos pronto. Yo creo que Freddy no está activo todavía y puede que incluso Foxy tampoco. Así que el juego nos está dejando que nos acostumbramos a Bonnie y luego a Chica. Creo que Chica viene ya en esta noche, pero que Foxy y Freddy realmente no te pueden atacar aún. Pero yo ya estoy haciendo una táctica que me va a servir para el resto de noches y que si queréis pasaros el juego, lo compráis o lo tenéis y queréis completarlo. Es una muy buena táctica. Siempre mirad a Freddy para que no se mueva, mirad a Foxy para que no se mueva. Escuchar bien también los pasos porque se escuchan. Cuando se mueve Bonnie o Chica. Y sobre todo, pues, ahora no estoy gastando mucha energía porque no la quiero liar parda. Se ha movido. Se ha movido. Atención que puede estar aquí. Aún no está, así que está aquí al lado. Lo sabía. Vale, me encanta un poquito Foxy. Bonnie lo tenemos a la izquierda, así que lo siguiente es un ataque. Ok, y no estoy gastando energía en las luces de momento, pero luego sí que va a ser imprescindible. Animatowners. Ahí viene. ¿No atacó? No sé por qué está aquí. Ha vuelto al pasillo. Ha hecho un movimiento muy raro. Vale, cuando se ha vuelto a mover. No sé si viene aquí. Sí, está al lado. Está al ladito. Viene. Vale. Se oye, eh. Se escuchan los pasos que yo entonces no los escuchaba. Ahora sí. Y ya os digo, eso ha sido gracias a tantos juegos de Final Fantasy. Al final aprendes un poco esos detalles. Creo que Chica sigue sin moverse todavía. Bonnie no se va, eh. It's me, it's me. Bonnie. No se va. Me está complicando porque eso es gastar mucha energía. Bonnie. Wow. Eso me pasaba mucho, que Bonnie se ponía muy pesado. Y me hacía gastar energía tontamente. Chica se está moviendo. Así que ahora sí que vamos a hacer la táctica ya de las luces. Ya que tenemos a los dos activos. Vamos allá. Vamos allá. Pam, pam. Luces. Bonnie está ahí. Chica. Plan, plan. Lo mismo. ¿Vale? No se va. Está batiendo el record. Madre mía. Freddy me estaba mirando. No se va. Es increíble. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? No se va. Bonnie. No se va. No se va. Lleva una hora. Me va a hacer perder. Ahora. Se fue. Vale, ya sabemos. Lo mismo, ¿vale? Freddy que además me está mirando fijamente. Luz, luz. Otra vez. Chica. Nada. Intento coger ya la velocidad para los siguientes vídeos. Porque hace falta ser muy, muy veloz en este juego. Y que no se quede mucho la luz así encendida como acaba de pasar. Chica en la cocina. Vale. Vamos con la táctica. Intentamos al menos. Tengo un monitor muy grande. Estoy jugando con la pantalla completa. Y si siento que está demasiado grande. O sea que me cuesta un poquito ubicar la mirada donde yo quiero. Porque es de estas pantallas que son como muy anchas. Y tengo que estar demasiado girando la cabeza. Y los ojos. Pero era eso. Jugar en pequeñito. Ya que sabéis que Final Fantasy no tiene una configuración de pantalla muy extensa. Es como es y ya está. La resolución está tal cual. Y claro en un monitor tan grande. Que pasa que. Cuando tú tiras el ratón para un lado. En este caso pues yo llego al final y gira. Vale. Pero. Si tú juegas con el juego en pequeñito. O sea en tamaño natural. El ratón se va. Se va del juego. Te vas afuera al escritorio. Y si te vas al escritorio. Dejas de girar. O sea se queda como. Pierdes la referencia. Vas demasiado lento. Si vas con mucho cuidado. Y te pasas de largo. Si vas muy rápido. Así que es prácticamente obligatorio jugar así. Jugar en pantalla gigante. Y un poco pues estirado todo. Dejo de Foxy no está eh. De Foxy voy a pasar un poco de ti ya. Voy a centrar en Bonnie. Y en Shika. Y en Freddy un poco. Creo que tampoco está activo pero. Pues no está de más. Vale. O mete a Foxy. Creo que ya no le daría tiempo a matarme. No estoy muy seguro. Pasos. 28% es muy poca energía eh. Yo creo que ha gastado mucha. Y es. Por culpa de nuestro querido. Ah si se mueve. Si se mueve. Si se mueve. ¿Habéis visto? Un segundito que he tardado en mirarlo. Y Foxy ya se está asomando. Vale. Pues si que te puede matar eh. Viene alguien. Chica. No. 24% 4 de la mañana. Voy mal eh. Voy bastante mal. Me ha afectado la agresividad que ha tenido Bonnie. Es noche 2. Y estoy sufriendo 5 de la mañana. Escucho muchos muchos pasos. Pero no llego. A pillarlos aquí. Pasos. Habéis visto no. No se puede uno dejar a. A Foxy. No te lo puedes dejar. No creo que hay ningún juego en mi vida que me haya hecho. Concentrarme más. Que los finales a Freys. Y asustarme eh. Porque ahora ya. Claro. Los años te dan una tranquilidad. Pero. Pero es un juego que me asusta mucho. Vete rápido que no llego eh. Ah en serio. Se me va a acabar la energía. Guau. 13% no se va. Guau. Que pesado ha estado. Que pesado ha estado. Me van a matar. Me matan. No es en serio. Que muero la noche 2 eh. A ver si yo estoy haciendo que queda muy fácil y le fácil nada. No tío. No te creo. No te creo Bonnie. No se va Bonnie. Ya no miro más las cámaras. No miro más las cámaras chicos. Porque son las 5. Uff. Madre mía. Esto. Hay que mejorarlo eh. Creo que. Hay que tener suerte. Hay que tener suerte de que no. De que no se ponga mucho tiempo ahí. Vamos a ir dándole ya. A escuchar la llamada del tipo del teléfono. Y ahora comentamos. Pero la estrategia tiene que ser la misma. Vale. Más o menos. Hoy. Se van a empezar a mover bastante más. Los animatrónicos de Freddy Fazbear. Pizza. A los que preguntáis por hacer alguna canción. De. Final Fantasy 1. He hecho de todos los personajes. Pero bueno. Os tomo la palabra. Y puede que la prepare. Vale. Cuando acabemos el juego. No la quiero liar mucho. En cuanto a la energía. Vale a ver. Ya se ha movido chica. Está aquí. Escuchemos. No. 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 Bueno. Ya ha hablado el tipo del teléfono. Me sigue diciendo cosas sobre el traje. Sobre los animatrónicos. Y ya tenemos a chica por aquí. Cerquita. Pero de momento no se han movido. Demasiado. Así que no voy a gastar. La luz de las puertas. Que también. La necesitamos. No ha pasado ni siquiera una hora. Ahora. Una de la mañana he gastado un 13%. Hacemos el cálculo. De cada este aritmo iríamos bien. Pero claro. Se van a empezar a mover. Vamos a empezar a mirar ya. Lo que son las luces. Y la cámara. La chica tiene que estar por aquí. Si. Mírala. Ahí está chica. Que es la protagonista de hoy seguro. De momento nada. Vale. Se ha movido. Se ha movido. Está aquí al lado. Al lado totalmente chicos. Viene. Está a punto. De atacarnos. Cámara 4B al lado. Tened mucho cuidado. Porque cuando se vaya de aquí. Es para pegarnos un picotazo. De animatrónica. Pollo. Chica. No me gusta como me estás mirando eh. No me gusta nada. Como me estás mirando. Ahí está eh. Yo que miraba así de esta. Como miraba las cámaras. Como desafiante. Verdad. No me tiene ningún miedo. Recordad que también está Golden Freddy. En este juego. A ver si lo desbloqueamos también. Lo sacamos en alguna noche. Siento que va muy lenta la noche. A las 2 de la mañana. Es más la desesperación que me genera el juego. No quiero gastar tanta energía. No la oigo eh. De momento no la oigo. Ahí se fue. Mal rollo. No me ataca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo. No lo he perdido. Lo he perdido de vista eh. Ah, está aquí de nuevo. Ha vuelto. Vale, vale, los tenemos controlados. Los tenemos ahí controlados. A todos. Que raro. ha venido hasta el lado nuestro animatowners y no ha atacado es muy, muy extraño eso Bonnie esta quieto chica ha vuelto a la dinning aria se ha acabado de mover se ha acabado de mover no nos sigue ahí se fueron todos que leñes no me gusta nada lo que acaba de pasar osea donde esta Freddy Freddy esta ahi veo los ojos chica esta en el baño nada en la cocina creo que esta y que pasa con Freddy vale Freddy hay que estar atento sobre todo cuando este al lado esto lo cambia todo esto lo cambia todo porque se ha movido Freddy ya esta alli no? donde es ese? chica en la cocina no entiendo muy bien que ha pasado porque Freddy se ha movido a la noche 3 ya se movia que raro eh eh it's me pasos aun no hay ataque chicos vale aqui no veo nada no 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 tampoco chica no se donde esta Freddy chica esta viniendo eh la bonita esta como lejos pero ay dios 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 chica controlada chica controlada chica controlada y Freddy donde esta? boni y Freddy dios dios no me mola eh ha apretado la camara chica esta cerca freddy donde estas? siento como si se hubiese desaparecido del mapa he usado mucha energia creo yo chica esta muy cerca pero un momento bien chica? nada uh me esta poniendo de los nervios freddy no te veo freddy veo a boni chica nada tio 30% eh no es mucha energia se acerca se acerca y boni tambien se acerca eh eh me ataco 28% chica ha vuelto para atras boni boni no estais viendo a freddy por algun lado? ahora se ponen a jugar mis gatos al lado eeeh nenes pasos oh my gatito freddy lo oigo porque esta freddy por aqui? ah boni 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 esta a punto de atacar esta a punto de atacar boni ostras tio no entiendo lo de freddy de verdad no lo entiendo no entiendo lo de freddy 5 de la mañana estoy en mucha tensión porque no se donde esta no se donde esta freddy y no me acuerdo y no me acuerdo como se poneme en los comentarios como se podia parar a freddy no era mirandolo me he sentido traicionado despues de ver que freddy no estaba aqui en serio en serio digo pues si siempre es asi no me ataca nadie solo me asustais la tensión ha sido increible he gastado mucha energia mirad la hora que es y la energia que tengo 10% chica se acercó muchisimo boni tambien no se donde esta foxy se asoma un poquito pero hemos llegado a 7 de la mañana increible no se ni como la verdad ha sido una noche muy rara porque me atacaron mas la 1 y la 2 chica se ha acercado se ha ido luego ha venido boni freddy se ha manchado y lo he visto un poco y luego no se donde estaba si estaba en los baños donde leñes estaba chicos vamos alla noche 4% antes de empezar a jugar voy a probar algo me han dicho cosas muy extrañas que yo no conocía me han dicho que hay una manera de parar a foxy sin mirarlo y me he quedado asi digo no puede ser osea a ver foxy funciona asi hay que mirarlo en su camara de la pilot cove y me han dicho no ta no hace falta mirarlo en la camara simplemente tienes que mirar las camaras cualquier camara estoy muy asustado voy a intentar algo que para mi no es posible pero y si lo es realmente y si se puede hacer se puede vencer a foxy sin mirarlo en fin chicos noche 4 intentaremos algo muy loco escucharemos al tipo del telefono y a la vez voy a ir probando esta estrategia de no mirar a foxy pero si mirar a las camaras ¿vale? piu 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 que miedo que miedo hola hola si esto es cierto si esto es cierto foxy no se tiene que haber movido aun ¿no? no hace cierto la música de freddy tío freddy está atacando ahí al tipo del telefono que susto tío me ha dado y eso que era la grabación vale ya se supone que así simplemente vigilando a freddy que mentira tío no puede ser verdad habéis visto ¿no? a lo mejor lo cambio scott eso yo he visto un video incluso haciendo esto en el que supuestamente freddy no se osea foxy no se mueve solo con mirar una camara que no era la suya pero han cambiado eso me perturba eh me perturba bastante puedo morir eh se esta asomando es que se esta asomando chicos sabéis que que freddy desde que salió en 2014 ha sufrido diferentes versiones es más la versión que aparece ahora se llama 1.34 y es una versión pues que no se cuando la haría scott a lo mejor la hizo el año pasado por ejemplo no tengo ni idea jolín ok entonces claro y si por lo que sea scott se dio cuenta de que había un problema una estrategia un poco una estrategia un poco no se fácil para aguantar a foxy y decidió pues eliminar esa posibilidad cambiarlo también puede haber ocurrido la verdad que es que han atacado los dos eh hasta ver si mira que ayer ayer chica no me atacó pero hoy ha venido con todas las ganas ya no es mi amiga foxy sigue igual eh no me puedo creer que esto sea cierto me había dejado de mirarlo ah si en serio eh como venga corriendo es que si se vuelve a mover otro poquito ya sabemos que falla la estrategia porque no es posible se supone que estoy toda la cámara y voy bastante rápido ok ostia es tan nervioso tío porque es que claro hace muchos años que he jugado a este juego no se asoma más quizá tarde mucho al principio no lo se venía a la cámara pero no lo veo asomarse más no se que pensáis chicos ya os digo yo he visto un vídeo eh no se si será fake si será falso o no porque claro también puedes modificarlo hacerlo un un custom knight entre comillas y poner a foxy en un nivel muy bajo pero no se parecía bastante verídico ese vídeo si que es verdad que se ha asomado pero bueno quizá si al principio cuando se han ido todos los animatrónicos mira como me mira Freddy pasos pasos a ver ahí sigue obviamente da tiempo a ir a a verlo de nuevo pero es que al final como estoy comparando a ver si se mueve también lo estoy mirándolo ¿no? en cierto modo ostias tío no estoy seguro no estoy seguro pero ponedme en los comentarios a ver que pensáis acerca de esta teoría loca que si es cierta pierde bastante sentido lo que yo pensaba de Foxy siempre creí que tenías que vigilarlo siempre si no hay que vigilarlo esto lo cambia todo ahí ya se me escapó Freddy que asusta me asusta me asusta muchísimo aun Bonnie sigue igual eh chica uff el sonido que puso Scott para cuando venía a los animatrónicos es terrorífico necesito que te vayas Bonnie no te la pases mucho la puerta que me gastas toda la energía eh ok la concentración esta al máximo escucha los pasos de Foxy cuando no se mueve eh no se esta moviendo eh he vuelto a comprobarlo osea estoy yendo a un que? una vez cada un montón de de cliqueos a las cámaras? si fuese mentira lo que estamos intentando comprobar hoy yo creo que se movería mucho más Bonnie chica Bonnie chica vale chica me asusto eh me asusto me asusto me asusto me tengo que acostumbrar a eso se mueve se fue pam pam será cierto tío? de verdad me vuelvo loco eh si es cierto esto jamas lo hubiese imaginado Bonnie le tengo pa bola ese sonido eh es oírlo y me da un escalofrio cuatro de la mañana chicos a ver sigue igual eh Foxy sigue igual no me lo creo van a tener razón es un truco para parar a Foxy sin mirarlo pero le da mucho miedo porque yo tengo la sensación claro de que si dejo de mirarlo va a venir a por mi te lo prometo eh 5 de la mañana 24% de energía me parece que no simplemente hay que ir viendo las cámaras joliii porque me asusto hace rato tío lo habéis visto? no puedo tío no puedo me asusta muchísimo es lo malo de estos juegos de FNAF es que al fin y al cabo son juegos de terror creo que es el sonido el sonido me pone muy nervioso como ni nos va vamos viendo energía a no ser que se quede ahí todo el rato a ver nada tío no se ha movido más creo que se me movió al principio y se me dejó de mover ya durante toda la partida al hacer esto me habré despisado un poquito al principio vale vamos a apuntar a 11-4 bastante bien y a Fox increíblemente bien osea es que no me lo creo tío nada eh lo voy a comprobarlo si es de la manera increíble es sorprendente uff estoy un poquito nervioso un poquito bastante vale táctica os la digo ya voy a irme a Freddy realmente me podría ir incluso a la cámara de abajo a la derecha y esperar a que venga Freddy desde ahí y repetir táctica para las siguientes noches bueno voy a intentar hacer como ayer vale a ver si no se va del escenario y miraremos las dos puertas claro si te quedas en la cámara de la derecha también controlas a chica y eso es interesante escuchemos la llamada aunque creo que la llamada ya es un poco siniestra la de esta noche vale ok ahí comienza y yo ya me voy a las cámaras vale Foxy está pues totalmente habéis visto que se acaba de ir Bonnie y chica voy a hacer así voy a hacer uff escuchad que miedo tío que miedo de llamada osea ¿puedo ser mas terrorífica? es que es como si te hablase un animatronico pero te habla de una manera muy extraña no? vale que susto se cae algo por aqui por la casa el gato se cae el gato se cae el gato? si se ha caido quien se ha caido supuestamente Foxy no viene supuestamente será verdad al final tengo que comprobarlo eh cuando sale una o asi o las dos lo miro pam pam oh oh Freddy se fue no no esta ahi no deberia moverse no? ok escucho la cocina chica dios concentracion maxima esto puede salir muy mal chicos a las dos a las dos miro si esta Foxy se ha movido voy a mirar voy a mirar ya eh no se mueve no se mueve es en serio que susto que mal lo paso de verdad con Bonnie tío que mal me lo hace pasar eh me da un vuelco de corazón eh es increible pero me lo sigue provocando creo que es el sonido del juego Bonnie te vas ya? no se va Bonnie se fue oh oh han ido al baño mis gatos se van a tener que esperar un poquito es que lo de Bonnie chica pero lo tenemos más o menos controlado ya sabemos que mirando las luces en las puertas quiero decir pues podemos pararlos pero esto de Foxy que lo intentamos ya en la noche de ayer por si no lo habéis visto recomiendo que veáis el video de ayer no tenia ni idea de que era algo real digo es imposible hombre como va a ser que si no lo miras el se queda tranquilo veis que llevo un rato sin mirarlo no? vamos a mirarlo veis que sigue igual lo que pasa es que claro seguimos teniendo un problema chica y Bonnie y otro problema más grande aún que tiene este juego ya sabéis coles la energía me da mucho vuelco el corazón ¿por qué? estoy desentenado con el juego de terror estoy muy desentenado abro no puedo ni darle bien al click ¿qué? pero eso es bueno luego lo pienso y digo es que un Five Nights at Freddy's después de tantos años el primer Five Nights at Freddy's además me siga dando miedo significa que el Skull lo hizo muy bien se lo trabajo el juego bastante si 2 de la mañana 59% tenemos a Freddy y a Foxy supuestamente bastante calmados es una milésima de segundo que veo a Freddy en los monitores en las cámaras es que de verdad eh lo paso uno mal cada cinco de la mañana ya atacan bastante más chica chica sigue ahí chica sigue ahí también no creo gastar mucha energía 3 de la mañana noche 5 Five Nights at Freddy's 1 chica de nuevo a ver si me calma un poquito más no lo he visto creo que es es una cuestión de acostumbrarse de no dejar de jugar este tipo de juegos de o los Five Nights at Freddy's auténticos o los los fanmates bueno pues no sé lo retiro me asusté ¿no? bastante se me movió hasta la mano están muy pesados eh de energía vamos bien creo yo oh my gatito 3 de la mañana 43% de energía táctica sin mirar a Foxy nada más que una vez o dos lo he mirado pero muy poquito se ha ido se mueve muchísimo eh de energía vamos bien creo yo no estoy lleno al revés bueno cuando te quedes ahí ahí miras la primera puerta tengo la manía ahí a la izquierda y luego la derecha normalmente bueno 3 de la mañana anima tauners rejugando Five Nights at Freddy's 1 4 de la mañana ya justo apareció pero justo eh no me fío nada de Freddy ¿te vas o qué Bonnie? no se va machate lindo conejito azul por favor Bonnie necesito que te vayas es que yo creo que con esta táctica luego hay que cambiarlo un poquito pero se puede intentar incluso madre mía la energía como se está yendo eh hacer la noche 6 por supuesto lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y la noche 7 que es la nivel máximo también lo intentaremos la veinte 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 no estaba ¿no? a veces miro y no miro bien me siento me siento muy, muy, muy troleado os prometo tenéis que mirar en Youtube un chico que en 2015 subió la veinte 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 sin mirar a Foxy ni una sola vez ni una sola vez no se puede hacer si es que yo me tiré directos de 4 horas 4 horas estaba yo haciendo el directo de intentar pasarme el 20, 20, 20, 20 y nunca lo conseguí el se lo paso supuestamente sin mirar a Foxy Foxy me ha matado me ha matado así que es pam, pam, pam de eso nada tío de eso nada tío no puede ser no puede ser no puede ser tío posible hay que mirar los dos sitios es un poquito más de tiempo pero bueno es lo mismo hay que ver a Foxy chicos hay que ver a Foxy nos han mentido nos han troleado o vamos a ver una cosa también puede pasar otro caso y es que imaginaros lo que os conté ayer que Scott viese que eso podía ocurrir se lo reportasen de alguna forma le dije a Scott hay un truco para evitar a a Foxy simplemente entrar a las cámaras y el diría no, no, no la idea no era esa la idea era vigilar a Foxy y vigilar a Freddy a los dos y lo cambiase lo modificase la versión del juego y por eso pues no nos salía osea no nos ha salido hoy no lo se eh eso es por querer ser bueno ya y pensar que el chico pues no nos engaña a todos pero bueno no ha funcionado ayer si funciono eh lo miré muy poco hoy está muy activo osea de eso nada ha estado un rato que no se movía eh y luego por mucho que he ido a la cámara ha dicho me da igual te voy a matar uuuh que miedo paso mal eh ah me mordí el labio típico típico accidente que le pase a un jugador de Final Fantasy se muerde los morros es que me asusto eh no grito pero grito por dentro lo prometo blam 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 vale bueno hay que pillar el ruido el ruido el rollo del juego y estar tranquilos se puede conseguir no se si la 6 la conseguiremos pero la 5 vamos a por ella en el día de hoy afijeros y la energía es el bien más preciado en este Final Fantasy 1 si tu quitas a Foxy o lo pones a nivel 0 supongo que no se mueve y haces el truco ese de 20-20 que vamos que ni es 20-20 ni nada osea que sepáis que yo intenté pasarme la 20-20-20-20 hace años durante 8 horas o así hice dos directos cada uno de unas 4 horas por lo menos uno de ellos seguro y no lo conseguí eh no pude, estuve alguna vez a punto pero lo que pasaba era que por mucho que yo vigilase Foxy siempre golpeaba la puerta, creo y me bajaba la energía este es el problema hay que tener suerte también en que no te ataquen mucho porque cuando más energía gastas es pues cuando vienen los animatronicos lógicamente por ejemplo llevan un ratito sin venir así que están a punto de atacarme y fijaos que cada noche claro son casi 10 minutos eh son como 8 minutos es que es comprensible que si no te sale, si por ejemplo no te puedes pasar una noche estás ahí enganchado se te vaya buena parte de del día eh jugando finales de feris entonces de la mañana 52% solo he variado ahora pues que miramos las dos cámaras vale ya no me fío de ninguno de los dos ninguno de los cuatro me fío sinceramente son todos realmente malvados o yo soy malvado para ellos también puede ser el caso no me he asustado con Foxy porque ni siquiera me lo esperaba se ha sido como de verdad Foxy tú y además vino a las 5 de la mañana no casi vino muy tarde ok Scott hiciste un gran trabajo en serio ah no antes he dicho una tontería porque he dicho que a lo mejor alguna vez he visto al animatrónico y lo he dejado ahí es imposible porque hay ruido acabo de equivocar con con Freddy no lo he mirado eh si se te va Freddy de la primera cámara tienes un problema porque tienes que buscarlo tienes que buscarlo de las cámaras y mantenerte con él y Freddy tiende a esconderse en la oscuridad pero es muy de chica de ponerse en los baños por ejemplo están los dos aquí va a ser la chica ok de otra forma también os digo una cosa el truco este que yo os estaba diciendo ayer y hoy yo lo veía un poco sucio a la hora de un poquito de las habilidades de un jugador en el en Fallen Saferis ¿no? del mérito de completar una noche si simplemente entrando a las cámaras tu mantenías a Foxy tranquilo lo veía un poco truco un poco un poco hack y no me hacía ilusión del todo lo que pasa es que como nunca me completé la veinte, veinte, veinte veinte si que pensaba que era una buena opción claro está pero bueno no esto es posible estamos aguantando cuatro de la mañana, noche cinco una noche complicada en la que la energía como veis está muy justa muy justa cuatro de la mañana y es un 23% lo que tengo únicamente pero lo podemos intentar animatowners esto lo dedico a vosotros si me lo paso si no me lo paso no lo puedo dedicar no hay que dedicar pasos siempre que hay pasos significa que se mueven y pueden moverse a la puerta claro yo creo que a Foxy ya no le da tiempo son las cinco pero claro fíjate de él ¿sabes? después de habernos matado hace un momento fíjate de nuestro querido Foxy que ha venido a darnos un abrazo de los suyos 16% de energía muy muy justito no sé si podemos hacer la noche 6 con esta estrategia salvo que tengamos la suerte de que no vengan demasiado los animatrónicos a atacarnos oh dios hay que aguantarlo un poquito más venga susto me ha asustado muchas veces tío muchas me ha dado lo normal 10% puerta cerrada Bonnie se ha ido vale seguimos igual un poquito 8% digo que nos da tiempo nos da tiempo va ok 7% 6 concentración extrema otra vez 4% noche 5 completada con 3% de energía madre mía como va a estar la noche 6 let's go táctica la de ayer ver a Foxy ver a Freddy aquí y mirar mucho también las puertas claro si no estamos muertos ok así de aquí pam 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 voy a hacerlo así mientras estén ahí pues aguantamos sabemos que chica y Bonnie le da igual que los vigiles ellos se mueven igual ya se han ido ok voy a empezar a mirar las puertas si por lo que sea Freddy se nos va me voy a ir a la cámara de abajo a la derecha que es la que podría darnos problemas ¿vale? ay si me quedo la luz no se me queda la luz que si no estamos mal y la energía es que esta muy muy justa aquí en finals F-31 ni matowners nos dan un 100% de energía y hay que aprovecharla pero totalmente si no morimos si casi de ahí eh cállatela eh esto ya es una dificultad de concentración extrema si veis que estoy demasiado callado ya sabéis porque es no quiero que se mueva Freddy sobre todo me da bastante miedo que se mueva Freddy Moni esta en la cocina chica parece se mueven muy rápido muy muy veloces Moni sigue ahí chica Moni ahí vamos 1 de la mañana noche 6 chica se escucha la cocina pero yo aun así miro eh es que no me fío de verdad digo y si chica ha puesto alguna radio ahí con alguien jugueteando con los cubiertos con los platos con las cazuelas y me quiere hacer creer que esta allí pero no esta de que va a depender que nos pasemos esta noche o no pues de esto de cuanto nos ataquen los animatronicos y de cuanto tardan en irse de las puertas si se van pronto no seremos capaces de ahorrar energía porque podemos abrir la puerta antes si se queda mucho rato gastaremos tanta energía que nos podemos despedir de completar la noche parece sencillo parece sencillo pero no hay que cometer errores ese es el problema que tiene tened en cuenta que esta semana ha sido una semana de finales a feliz 1 intensa pero yo llevaba sin jugar este juego mas de 5 años asi que ha sido como volver un poco a la nostalgia total para todos creo yo quiero agradeceros el apoyo que habéis dado a los videos de FNAF 1 rejugandolos ha sido bastante grande y a los que preguntáis si vamos a hacer FNAF 2, 3 y demás mi idea es hacerlos no se cuando eh no tengo horarios para esto es cuando me apetezca lo haré total si queréis verlos ya los jugué en su momento y los podéis encontrar en mi canal vale? lo ponéis en youtube ahí tengo gameplay FNAF 2 3, 4 y tenéis todos por si alguien no los ha visto yo que se chica uff es que ademas hay que concentrarse muchisimo en estos juegos es una cosa horrible horrible bueno horrible pero no se como explicarlo es que hay gente que dirá pero si sufres down por que juegas a estas cosas pues es que es una cosa rara con el terror tengo amor odio odio asustarme pero amo la sensación esa de tensión que te dan los juegos de terror y mas con FNAF 2 que es un juego al que le tengo tanto cariño seguro no? vale da mucho tiempo a Freddy ahí para que se moviese eh pero no lo ha hecho si pensáis que se puede pasar la noche 20 20 20 así eh estáis equivocados ya lo intenté en su momento pues si se puede no tan rápido sigue ahí Bonnie Virgilemos a Foxy, Virgilemos a Freddy Bonnie se ha ido 3 de la mañana yo creo que estamos gastando muchísima energía, es mi sensación eh siento que necesito mucha más batería son las 4 ahora como por lo que sea me vengan los dos estoy perdido 1 27% que decís animatowners os supongo que viendo lo que dura el vídeo sabéis si me lo paso no? pero yo ahora mismo que estoy grabándolo no tengo ni idea 23% un momento no ha salido Golden Freddy pero que sepáis que sí que está por supuesto si miráis el póster de una de las cámaras y sale Golden es que puede aparecer aquí en la oficina y si no te pasa rápido las cámaras te mata ok tengo un movimiento de muñeca a lo loco eh ok aguantamos bien ahí eh uff o sea no se ha gastado sin querer no puede ser tío no lo voy a hacer eh no lo voy a hacer a 13% eso a las 5 de la mañana pero un 13% está justísimo para el nivel de ataques que están haciendo que es bastante grande el chica no se va encima no 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 me faltaba 9% uff vamos 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 animatowners lo podemos conseguir 7% a mi me queda el 3% hoy va a ser menos eh pero seguro se me queda se me queda enganchada uff tío no no es bueno eso 4% no mira mas a ya no mira nada si es que no puedo hacer nada ya no puedo hacer nada no puedo mirar mas ya esta solo puedo quedarme aquí se acabo se acabo la fiesta se acabo la energia nooo dime que suena hacer ya oh my god se acabo freddy vino muy pronto canta 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 si noche 6 completa has explicado una cosita de freddy mike smith noche 6 120 con 50 dolares gracias gracias empleado del mes si señor hemos hecho ahi un buen record y sacamos la segunda estrella bueno bueno voy a explicar una cosa de freddy cuando se acaba la energia scott programo el juego de una manera en la que puede pasar varias cosas una de ellas es que cuando se acaba la energia se apaga todo pero tarde un poquito un poquito bastante en comenzar a cantar vale osea que se ponga ahi como no se un solazo en oscuro y luego de repente empieza a cantar ha ocurrido lo contrario nada mas se apaga la energia freddy ha venido y se ha puesto a cantar luego hay otra variante puede cantar muy poquito como el otro dia cuando dejamos que nos matasen cantar muy poco y matarme o cantar mas rato y matarme por suerte para mi ha estado cantando bastante rato y he podido sobrevivir por eso si no hubiese sido imposible nos queda la custom knight bienvenidos aunque no tenia pensado hacerlo a finals of fairies 1 de nuevo hoy me la voy a jugar mas que nada porque he leido muchos comentarios la gente estaba muy contenta de que hubiésemos hecho de nuevo finals of fairies 1 y me dijeron taun al menos inténtalo intenta el 20 20 20 20 dificultad maxima chicos lo hice durante 8 horas hace un monton de años y no me lo pasea osea no tengo ninguna esperanza de poder pasarme lo salvo que Scott cambiase algo y ahora sea un poco mas facil que lo dudo muchisimo aun asi lo intentare con la tactica que creo que es la mas efectiva ya que hemos demostrado que Foxy si no lo mira si que viene nos paso hace un video o dos del juego espero que apoyais muchisimo con vuestros me gusta que os suscribais para mas terror y mas diversión bueno listos sobre todo por la energia es muy dificil la tactica es la siguiente ver a Foxy bueno cerrar puerta ver a Foxy abrir puerta luz luz cerrar puerta asi todo rato vale? lo que acabo de hacer pues un millon de veces ok? cerrar puerta ver a Foxy abrir luz 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 por que cierro la puerta? porque si no cierro vendria Freddy y me mataria ok? no estoy yendo muy rapido eh? por lo que estoy viendo de momento no tengo una velocidad demasiado aconsejable esta chica ahi hay que esperar a que se vaya chica si no seria dem.. ay la he liao la he liao la he liao jajaja os lo he dicho la he liao he ido a ver a Foxy me he ido a ver a Foxy con Freddy al lado y me ha matado lo sabia lo sabia lo sabia No se puede cometer ni un fallo Ni un fallo, chicos ¿Habéis visto, no? Es una concentración demasiado exagerada Es que no voy a poder ni hablar, seguramente Bueno, voy a intentarlo de nuevo Cerrar puerta Mirar a Foxy Volver Así Constantemente, ¿vale? Vamos a comenzar Un poco relajados Un poquito Ya está Me voy a ver a Foxy ya ¿Habéis visto? Ya se movió Es increíble Es increíble, de verdad Abro Cierro Lo de abrir es más que nada Porque si no abres Si no abres, aunque sea un segundo Es demasiada energía La que estás gastando Eso es mejor Hacerlo así Lo que acabo de hacer ahora, por ejemplo, está mal Intentar cerrar Mirar Guau, como está Foxy Está súper activo ¿Lo veis, no? Mal No hay que encender la luz con la puerta cerrada No hay demasiada energía la que se gasta Abrir Y encender luz Mejor Ya viene Ya viene Ya viene Viene, viene, viene Viene Ya ha venido, ¿no? ¿Sí? Buah, es que tienes que ir aquí Buah, ha golpeado He visto que encima también está Bonnie Buah, tío Es muy difícil Ya he gastado demasiada energía Ya no podríamos hacerlo, ¿vale? Ya digamos que la hemos liado Y aquí voy a agotar de lo mismo Pam, pam Abro luz Madre mía, tío Es muy difícil Pero bueno, voy a intentar, aunque sea Aguantar el máximo, ¿vale? Seguido Todo el peligro El peligro lo tenemos con Foxy Cuanta más veces venga Foxy Menos posibilidades de sobrevivir tenemos Es muy, muy difícil Abro luz Ya con lo que acaba de pasar De que venga Foxy Y cerrar las dos puertas Como he hecho Porque ha sido un poco Un estado de pánico total Que me ha dado Ya Digamos que es imposible Ya le he liado a parda Ya he gastado tanta energía Que no podemos sobrevivir Yo creo que tardo demasiado En ir a ver a Foxy Esto está dando mucho, ¿verdad? Y claro, Freddy Con que cometas un error De no cerrar la puerta Cuando vayas a mirar la cámara Se te cuela, ¿eh? Así de rápido Ok Boni Boni No lo abro Nada Boni Incluso cuando venga Boni así En lugar de irme otra vez a la A la cámara Lo que tengo que hacer Boni, hablar, ¿eh? Lo que tengo que hacer es Esperarme a que se vaya Para gastar un poquito menos de energía A ver si os hacéis una idea Un poquito de la dificultad que tiene Esta noche Es que veis Es que se va Es que se va igual, ¿eh? Que tío Ya es la segunda vez que viene Si que he estado por ahí viendo algún... Ya está Ya está, ya está Ya ha salido parda Hay que mirar como viene Otra vez vamos aquí Golpea Le damos lia parda Vale Y así sucesivamente En fin Nada Madre mía, tío Que show Que show Es imposible, ¿eh? Bueno, no es imposible Pero es muy difícil Para mí Digo que no puedo hacerlo He dicho que voy a intentarlo tres veces Así que tres veces lo voy a intentar No, nada No he hecho lo que os he dicho Esperame un poquito a que se vaya Bonnie Este Freddy ya me ha matado, ¿eh? Es que es increíble Aún no me había matado Freddy, ¿verdad? La primera vez que me mata En estas noches Tengo que hacer así, ¿no? Me viene Foxy Y también Vale, ¿por qué Foxy es tan peligroso Cuando Digamos Hacemos esto O sea, cuando viene Cuando golpea la puerta Porque él cuando golpea la puerta Te baja la energía muchísimo No un poco Muchísimo Y te cambia toda la partida O sea, es que te quedas sin energía Son las tres de la mañana Es el segundo intento Pero claro, pensad que Foxy está muy activo Pero mucho Está viniendo A pesar de que voy a vigiarlo Cada poquito de tiempo Entonces hay que tener la gran suerte De que Foxy Pues casi no venga Y luego tengo otra preocupación Yo no sé si Cuando Foxy corre hacia ti Pues Tengo que mirar sí o sí su cámara O qué pasa Yo creo que sí Ahí está Vamos a hacer así Segunda Tenía para acá Y lo mismo Abrimos ¡Oh Dios! Dios, Dios, Dios Vale, hemos repetido la misma operación Chica Bonnie Vamos a Foxy Abrimos Vale, cerramos Otra vez Y repetimos 8% 3 de la mañana Habéis visto Es imposible Bueno, esta táctica Va a ser imposible Entonces la otra táctica Que yo había visto Que claro Ni siquiera había abierto Ahí está Así que también Si es que vamos Si es que no se puede La otra que yo vi Era Pues supuestamente Que Foxy no venía O sea que Foxy Si tú miras en la cámara No venía Pero ya habéis visto que sí ¿No? Que no quiero ni hacer nada 4 de la mañana Ha sido mi mejor Intento 4 de la mañana Dificultad máxima Si que me acuerdo Que cuando hacía los directos Hubo veces que llegaba a las 5 Entonces luego Teníamos la gran esperanza De que De que Freddy cantase Mucho rato Su canción Y eso te diese tiempo A sobrevivir Lógicamente a las 4 de la mañana Pues no te da tiempo Ninguno Pero si fuese a las 5 Y ya llevas un restito A las 5 de la mañana Es probable Que hubiese alguna Pequeña oportunidad De sobrevivir Y más si canta Lo que está cantando ahora Que es bastante rato ¿Veis? Y ahí ya te mata Voy a intentar Hacerlo sin hablar ¿Vale? Para intentar no cometer errores Ha tardado bastante de matarme Recordad que en Final Fantasy Ferris El tiempo sigue pasando A pesar de De que ya no salga ahí La hora El tiempo sigue pasando Así que eso es un tiempo Que nos da extra El juego para intentar Pues no sé Una pequeña Ayuda De parte de Scott Sabiendo lo difícil Que es la noche ¿No? Yo creo que es la mejor Forma de jugar Hay que estar pendiente De todas las puertas Es que no se puede hacer De otra manera No puedo ir por ejemplo A dos cámaras Y vigilar también a Freddy Es muy difícil Y en el vídeo que yo vi Vigilaba solamente a Freddy Y supuestamente con eso Foxy no se estaba moviendo En lo absoluto O sea Pero no me lo creo Es que no me lo creo Porque me mató Es que me mató Vale Voy a intentar No gastar energía Unos segundos Aunque sea Y ahora me quedo callado Ok Y aquí ya Ok ya voy Ahora sí que ya voy aquí Y ya me concentro Wow Tío ¿Habéis visto? Lo que se ha movido Foxy ya Es que eso no es normal Eso es lo que yo siempre decía Me acuerdo cuando jugaba Que os decía Lo que no se puede es Recibir Digamos El ataque de Foxy Tantas veces No tiene ningún sentido A lo mejor tengo que empezar Mirándolo súper rápido Ya viene Es que ya viene Es que no es normal No es normal Lo de este animatronito Ya me ha quitado un montón de energía ¿Habéis visto? En fin Y la risa por supuesto Es la de Freddy Se ríe Se acerca Se ríe No se ríe Porque sabe que No puede pasármelo Bueno Me callo No me da el ratón Es que no me da Me gustaría ir más rápido De lo que puedo Ya viene Tío Le da igual Que lo mire Totalmente Encima Gracias Es muy muy difícil Encima Te puede pasar esto Por lo que sea Que ataquen bastante Los animatronicos Y aún gastes más energía De la que quieres Vamos Tengo más rápido No puedo ir Lo digo en serio Una velocidad Así que puedo A ver Puedo intentar Empezar mirando A Foxy Y más Como que me lo he dejado Un poquito Sin mirar Así que creo Que puede ser Un problema Lleva un ratito Que no se mueve Es que Aún me he acordado De eso Tío Cuando se movía Así Sigue ahí Boni No hagas eso Voy fatal Lo único bueno Lo que me está pasando Es que Foxy Lleva un rato Ahí Y no se ha ido No he venido corriendo La segunda vez De momento Pero por lo demás Fatal La última chica Está atacando muchísimo Está sorprendiendo Que no venga Foxy A esos segundos Que me voy Cuando estoy Con la puerta cerrada Y me voy a la cámara Si os fijáis En el uso De energía Es bestial Se usa Muchísima Energía Chica Chica Y este ya Viene Corriendo Vale Otra vez Ok A la puerta A la puerta Y volvemos Y repetimos Operación Es que tengo que saber Que hacer En ese momento Es lo que más me falla Cuando ella quiere Venir para acá Es intentar Es intentar Tardar lo menos posible En que golpee Y os habéis dado cuenta Cuando golpea Quiero que os fijéis Quiero que os fijéis En la energía Lo que baja la energía Es alucinante No se No está cuando me equivoco Tío Ya viene Ha venido dos veces Y ya está A punto de la tercera Claro Para poder conseguirlo Necesitamos Que Foxy venga Yo creo que dos veces Tres es imposible Es que te deja sin energía Te deja sin energía Totalmente Si que he leído Por ahí También En algún En algún video En la descripción De ese video De gente Que en su momento Se lo pasó Pero Nunca fue rápido O sea Hicieron muchísimos intentos Tuvieron la gran suerte De que Foxy Estuviese a lo mejor Más calmado Es muy muy difícil Llega un punto Que te des concentras Claro Pensad La hora que es Y la energía que no da O sea Es inviable Y aparte Hay que cambiar Una estrategia También Que estoy haciendo mal Te viene Tercera vez Es increíble Es increíble No había visto la energía 7% ¿Qué dices Foxy? ¿Qué dices? O sea Para mí Habíamos jugado Mejor en esta Que en la anterior Son las 4 Y hemos hecho lo mismo Son las 4 de la mañana Igual ¿Por qué? Porque señorita Foxy Ha atacado Tres veces Y antes ha atacado Dos ¿No? En este tiempo Creo yo Ya está Me he quedado así Se acabó Voy a intentar Hacer dos cambios Un intento más Y se acabó Así que sí Voy a hacer 0% Bueno 4 de la mañana Y a lo mejor 4 y cuarto Quizá Y se acaba la energía Errores que cometo Cuando viene Bonnie O chica Yo no tengo que No tengo que Irme a las cámaras Jamás Porque gastas una barbaridad Con la puerta cerrada Y cámaras Habéis visto que poquito Ha cantado ahora Ha cantado muy poco O sea No nos hubiese dado Nada de tiempo Tenemos que ir Esperar a que se vaya Y entonces ir a las cámaras Porque Si no es demasiada energía La que estamos gastando Ya lo he intentado Tres veces Habéis visto que no he podido Yo Es que vamos Es que ni en directo me atrevo Es que ni me atrevo en directo Quería demostraros lo difícil que es Quería decir lo difícil que es Y este si va a ser mi último Voy a intentar empezar ya Viendo a Foxy Y voy a intentar No cometer el error de la energía Me voy a ir a la cámara ya Nada más empezar Me voy a ir a ver a Foxy ya Cuando lo escucho reírse Ya Ya está por aquí No me cantes Foxy No me cantes Que no te estás portando bien No me cantes Ya está aquí Freddy Está muy cerca Si Foxy no golpea Nada más que una vez Como mucho dos Hay una mínima posibilidad De sobrevivir También si los animatóricos No atacan mucho Imaginaos que chicas No viniese mucho O Bonnie no viniese mucho También sería posible Pues tener esa suerte Si ya viene Bonnie Pues ya sabemos que ahí Pues eso es lo que no tengo que hacer Lo que acabo de contar Pues lo he hecho al revés He gastado muchísima energía He cerrado la puerta Las dos puertas Y he ido a las cámaras O sea más no se puede gastar Ese piquito de energía Yo creo que No es equivalente A que te golpee Foxy la puerta Pero claro Si lo haces varias veces Pues estás perdido Lo que no puedo hacer Es no cerrar la puerta No cierro la puerta Se nos cuela Freddy De momento no se ha movido Foxy Increíble No se si es que hemos hecho algo bien No se ha movido Ya se ha movido Antes lo digo Y se mueve Es que ni lo miro a veces Es como un segundito No quiero que gaste mucha energía Esperar ese poquito A que se fuese Bonnie Porque es que No nos renta Cerrar todas las puertas No queremos tener problemas Ahí viene Foxy Ya la primera vez Ya una de la mañana Ya se ha ido ya Bonnie Ya viene Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Ya un poco parda Vete Vete Madre mía Tío ¿Habéis visto eso? ¿No ha tardado? No me ayuda Cuando hacía eso Ya está Foxy Listo para venir Es que vamos Esto lo he hecho al revés No me espere A que se fuese Hay que hacerlo tan perfecto Tan tan perfecto Yo creo que es casi imposible Vete Es increíble Tío Ya viene Madre mía Madre mía De verdad Con toda la ilusión del mundo Estoy grabando esto Animatón Que lo sepáis Es frustrante Pero lo hago con la ilusión De pasármelo De que veáis Como se puede completar La 20-20-20-20 En este canal Porque es que no lo hice La otra vez Yo también me quiero quitar Esa espinita Esa espinita clavada Hay que movimiento más rápido Cuando ya venga Foxy Y como pam pam Y ya te vas a la puerta Vete Tarda mucha niña Y la muñeca Y la muñeca como duele 42% es duele de la mañana Así que está más tranquila Esta noche parece Voy un poquito Pero nada No mucho No hay que se vaya Perdido Esa es que se va enseguida Así que está atento a eso Y él normalmente Va a intentar Volver a otro sitio Para luego volver a atacarte Ok Ok Lo he hecho boni Muy bien boni ahí Ok La práctica es esta chicos Es que no No hay otra Olvidaos de otra Luego ya es tener suerte Tanto en lo pesados Que estén los animatrónicos Atacándote Como en lo que Tarde Freddy en cantar Porque también te puede dar Ahí el tiempo Adecuado para sobrevivir Ahí viene Yo ya me voy aquí Y hago normal Madre mía Como estaba chica Menudo ataque Fijaos la energía He seguido Que rápido 11% Y ya son las 4 de la mañana Enseguida Pero es imposible Tendríamos que llegar A las 5 de la mañana Más o menos Con Un 11 o un 12% Para tener una pequeña Posibilidad de sobrevivir Se ha movido No estoy seguro 5% Es que no llego Ni a las 5 Podría haber sido Mi mejor Digamos Mi mejor actuación En este vídeo Llegar a las 5 de la mañana Pero no voy a llegar Si quieres que me hace 4 o 3 veces Foxy Nada tío 4 de la mañana Es imposible que te de una hora Si no te va a dar una hora Guau ya venía 4 de la mañana Casi 5 chicos Y no puede ser ¿Veis? Entonces Como es tan difícil Es que realmente es difícil Es muy aleatorio Yo creo que Se puede hacer un poquito mejor Pero ya veis que ahí Estamos ahorrando energía Casi al máximo Mira, mira lo que está tardando en cantar Esta vez Muchísimo tío Ha empezado a cantar muy tarde Si hubiésemos hecho una noche un poco mejor Hubiésemos tenido una pequeña oportunidad De completarlo Que te hay que hacer lo perfecto Que te ataque muy poco Foxy Que te ataque un poco Bonnie y chica Que cuando vengan Nos esperemos siempre a que se vayan Guau, está cantando la canción entera tío Prácticamente entera eh Es difícil, es difícil, es difícil Llevo 4 Voy a hacer mi Ah sí, prometido Mi último intento Si no lo consigo Así se queda el vídeo Y yo que sé Si queréis que lo intente en un directo Pues para ver si lo conseguimos En un directo Del fin de semana Por ejemplo Tenéis que tocar muchísimo Muchísimo Le quería ver un récord De me gusta ahí Increíble Y me lo pensáis Porque es muy excesante Último intento del vídeo Venga Además que requiere estar muy concentrado Y Es complicado Primero, segundo Si hay que estar solamente Creo que con Foxy Se acerque eh Vale Terminan ya con las luces Tengo que Freddy tarda un poquito más en llegar eh Lo que escucho es de su risa Como acercándose Tengo que esperar a que se vaya Bueno, igualmente Tontería ¿Moni? Se me ha liado parda eh He dejado siempre la... Uy, se me vio Foxy Increíble Increíble eh He estado mucho sin ir a verlo A veces creo que no tiene nada que ver Osea Que puedes ir a mirarle una vez a las mil Y... Y te va a funcionar Vale, no hablo eh chicos Voy a estar concentrado al cien por cien A ver que tal Agua Vale, al cien por cien no estaba Porque ese fallo Es importante No cometerlo Es tan imprevisible Foxy Tan tan imprevisible Osea la diferencia por ejemplo de encender la luz con la puerta cerrada o no Es gastar tres de energía o dos eh Es que es muy, muy, muy Importante Y cada vez que vamos a las cámaras Se están gastando tres de energía Y que tal sería ir menos No sé Ir menos a las cámaras Para ahorrar No serviría Me he calmao Foxy eh No me lo creo Estoy demasiado calmado No se está moviendo Me preocupa Me preocupa más Que antes incluso ¿Por qué no se asoma? Ojalá Foxy se portase bien Y nos dejase completar esta noche En serio Lo dudo eh Ahí va Ahí está Foxy ya Asomándose Se está asomando Viene eh Viene enseguida Una de él se asoma Fijaos como está ya En segunda posición En la que solo le falta venir a correr Y darme un abrazo Bueno creo que no Creo que viene a matarme No me quiere No me quiere Corre para matarlo No me quiere Guau 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 No puede ser Viene Plam 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 ¿Qué pasao? No estaba ¿no? Ah si si Tiene que mantener un orden Ya viene Foxy otra vez Tío Está muy pesado otra vez Foxy Estabas tranquilo Tío Estabas tranquilo Está bastante rápido La rabia No es tanta rabia Porque digo Jalín Porque no se calma Un poquito Tío No Qué doble ataque Macho Qué doble ataque Tío Prácticamente ha sido Un doble ataque Porque Habéis visto la energía ¿No? Se nos ha ido Al traste La energía Íbamos muy bien Nos estábamos tan calmados Al principio Íbamos muy bien De otra forma Lo que os dije ayer O antes de ayer Pasarse esta noche Con el truquito Que yo vi en ese video No sé Siento que es trampa Porque tienes que estar atento De todos los animatrónicos Y haciendo ese truco Estoy muerto Estoy muerto No sé qué ha pasado Pero ¿No me ha matado? Pues Pensaba que se me había Acordado No se puede cometer Ni un fallo Ni uno Ni uno Es que os lo he dicho No se puede ni uno ¿Veis? Me he ido a las cámaras Sin cerrar la puerta Muerto Me pasa por hablar Es que os he dicho Que tenía que ser sin hablar Tiene que ser sin hablar Si hablo Me desconcentro No se puede comentar Un video así Me pongo cabezón Me pongo que Me lo quiero pasar Y no puedo Ah sí No hablo Silencio Al cien por cien No hablo Desadme suerte No hablo No hablo No hablo ¡Gracias! 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 Nada de imposible chicos mirad la hora que es 8 de la mañana un 9% no da me ha atacado 3 veces 3 veces si es demasiado habéis visto la concentración máxima bueno pero da igual osea aunque lo hagas todo bien si te ataca mucho no te da la batería no te da así que bueno lo hemos intentado os lo he dicho chicos en principio no me guste volver a repetirlo porque es muy dificil y creo que podemos estar aquí horas si no es plan pero bueno si veo ahí pues una locura de apoyo pues a lo mejor no pienso 4 de la mañana no he llegado ni a las 5 tío a lo mejor lo he hecho no se mas o menos a las 5 también 5 de la mañana no llegamos o casi casi 5 de la mañana pero de ahí no hemos podido mejorar el resultado aún así espero que valoreis que me he forzado al máximo aquí con un calor llevo ya un calor estoy sudando en serio fijaos el tiempo que tarda en empezar a cantar eh es que si fuese a las 5 y algo yo te digo que a lo mejor da tiempo pero es muy dificil Foxy tiene que estar mas tranquilo y no lo esta esta muy nervioso demasiado nervioso chicos tocado el like, comentad lo que os ha parecido suscribiros para la master radio de diversión que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta cuando? Freddy hasta la siguiente te 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 mátame mátame ahí esta hasta la siguiente te 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 si sale asi de 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 lento el ataque hay mas posibilidades claro pero hay que llegar por lo menos a las 5 y media ay gustaa ahhh